Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Muy pero muy buen día, bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, esta cita dominical con el análisis, la opinión, los diferentes puntos de vista, las diferentes corrientes de pensamiento. Don Danilo Toro, ¿qué tal? Muy bien, Hugo. Es una semana prometedora a pesar de que viene arrastrando de semanas atrás ciertas tensiones, ciertas preocupaciones, ciertas presiones. Nos deja muchas enseñanzas esta semana. Y no es porque vayamos a hablar del tema educativo primero. Así es. Hay aprendizaje acumulado. Hay aprendizaje acumulado y hay reaprendizaje. Porque lo más difícil para ser humano es reaprender, ¿usted sabe? Sí, porque tiene que hacer doble esfuerzo. Tiene que desmontar lo mal aprendido para entonces poner lo que conviene poner como aprendizaje. Reaprender. Por eso es que tropezamos con la misma piedra y tropezamos con la misma piedra y tropezamos con la misma piedra. Pero bueno, es parte de nuestro ser, del ser humano. Somos así. ¿Con quiénes vamos a hablar de educación? Con Gina Garcés, que es directora nacional de evaluación educativa. Bienvenida. Buenos días. Nos acompaña José Alejandro Jackson Rodríguez. Buenos días, gracias. Yo le escribí el mensaje, ¿estás allá o estás acá? Porque la última vez que hablamos con él estaba... En Inglaterra. Iba a decir en Escocia. Bueno, pero... Es como decir Chiriquí, Panamá. Exacto. Es más o menos. Por ahí va el asunto. Exacto. Y Aldo Bazán de Los Padres de Familia. Gracias a los tres por estar aquí. Bienvenidos. La prueba PISA. Si la ministra dice que la prueba es mala, la prueba es mala. Así dijo el presidente de la República el viernes y resume un poco el debate que tenemos. Comencemos con eso. ¿La prueba es mala? A ver, depende de qué significa malo. ¿Me explico? O sea, la prueba PISA es una prueba diseñada para ver conocimientos prácticos en la vida adulta. Será hace apelados de 15 años. Incluso me tomé la libertad de imprimir la PISA y ver los problemas que tiene la prueba PISA. A ver. Y parte de las preguntas, obvio, no es cuánto es esto más esto, esto por esto, cuál es el trinombo cuadrado perfecto. No. Son cosas que en verdad sí se aplican en la vida adulta. Si hay una memoria USB que tiene tantos gigabytes, si le quiero meter esto, cuánto le sobra. Si hay un plano y quiero saber esto, cómo lo hago. O sea, es aplicar conocimientos que ellos ya deberían tener acumulados en cosas de la vida real. Yo no vería realmente que estuviera mal. Yo no veo como una prueba puede estar mal. Claro, como se ha dicho, hay muchas personas que critican la prueba, pero no veo por qué, cuál es la razón de base para hacerlo. E incluso hay otras pruebas que yo también le quisiera preguntar a la, ahorita que está la representante del MEDUCA, que se hicieron, o sea, qué se hace con los resultados de pruebas anteriores, porque ya se hicieron pruebas anteriores, qué se hacen con las pruebas nacionales, cuáles son las pruebas nacionales. O sea, porque ya bueno, si no lo va a hacer la ministra, ok, pero qué hacemos ahora y en qué nos enfocamos ahora. Yo creo que la respuesta, creo que en gran medida la tiene usted. Gina. Sí, buenos días a todos. Mira, la prueba, en este caso, la ministra que ha definido que vamos nosotros en esta oportunidad a focalizarnos en una intervención, y comenzando con los grados iniciales. Por eso la ministra focalizó que vamos a hacer ERCE 2025, que es el estudio regional comparativo y explicativo que se hace de la UNESCO, en la cual Panamá ha participado en tres oportunidades, esta sería la cuarta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a través de las redes educativas a focalizarnos. Jackson pregunta, ¿qué vamos a hacer con los resultados? Identificamos, por ejemplo, en PISA, que matemática en el ERCE 2019, en nuestras pueblas nacionales crecer, sigue siendo una de las áreas que tenemos que focalizar. Y por eso surge todo este plan, a través de los docentes, irnos a focalizar, a capacitarlos en estrategias que ellos puedan mejorar sus prácticas pedagógicas. ¿La respuesta le satisface? ¿Vamos por el camino correcto? Ahí vamos por el camino correcto. Yo también diría, aparte para hablar de nuevo con la representante del MEDUCA, en una entrevista, la ministra, que obvio, no es que estoy criticando a la ministra, y eso muchas cosas buenas, dijo que no se había hecho nada con los resultados anteriores. Digo, que yo sepa, se hizo, aprendamos a leer y se hizo la lagia prisa, ¿no? Y esas cosas fueron proyectos que se hicieron del gobierno utilizando pruebas anteriores. ¿Me explico? Con resultados anteriores. ¿Por qué queríamos hacer, aprendemos todos a leer? Porque hay una deficiencia en lectura. ¿Cómo sabemos que hay una deficiencia en lectura? Por las pruebas anteriores. Si no seguimos midiendo, ¿cómo podemos seguir haciendo estas cosas como focalizadas? Sí va viendo, sí va viendo. Es poco a poco, es una construcción, ¿no? ¿Cómo lo ven los padres de familia? Definitivamente, para nosotros, todo lo que se pueda medir para mejorar la educación es positivo. No salir de una prueba que realmente mide cómo están nuestros muchachos a finalizar su etapa escolar, en el caso de la secundaria o media, sería un poco saber por qué realmente estamos fracasando. Y no decir, salimos porque salimos, salimos porque necesitamos mejorar en qué. Y ahí va la pregunta primera a las personas del MEDUCA. Salimos, pero ¿cuál es el plan para volver a entrar? Porque la ministra ha dicho en reiteradas ocasiones de que sí vamos a volver. Pero si vamos a volver en el mismo plan por el que salimos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Para qué vamos a volver esta plata? También hay que apuntar de que no solamente salimos de la pisa porque quisimos salir, sino que también estamos haciendo otro tipo de mediciones. Y yo tengo conciencia de que dentro del Ministerio de Educación hay mediciones para generar oportunidades dentro de cada una de las regiones para que nuestros muchachos puedan seguir avanzando. Pero llegan a ser fructíferos estos planes, es lo que nosotros queremos saber como padres. El tema de seguimiento que planteaba Jackson hace unos segundos, Gina. Es así, y me alegra lo que han señalado los dos. La ministra en este momento, vamos a comenzar a hacer las intervenciones. Estamos usando los resultados del ERCE 2019. También nos va a llegar los resultados del ERCE post pandemia. Tenemos los resultados de PISA 2022 y la meta es, en este caso, usar todos esos resultados de los resultados de las evaluaciones para focalizarnos y mejorar las prácticas pedagógicas de nuestros docentes. Y también los padres de familia juegan un rol. Porque otro valor agregado que tienen las diferentes pruebas es que nos permiten saber, por ejemplo, qué prácticas pedagógicas están usando los docentes, el acompañamiento que le están dando los padres. También queremos saber el nivel socioeconómico de las familias. Uno de los resultados que nos favoreció mucho es saber que los niños que van a preescolar tienen mayores posibilidades de salir mejor en sus procesos de aprendizaje en los grados iniciales. A mí lo que me, no sé, me resulta como meterme en el túnel del tiempo es que estamos en la misma discusión de hace más de una década. ¿Cuándo se tomó exactamente la misma decisión? Y eran exactamente los mismos argumentos. Pero voy más allá. Es que a mí la frase del presidente fue tan fuerte que yo me fui a ver qué países forman parte de la prueba PISA. Y me fui desde el origen, porque se aplica desde el año 2000. Y comenzó con 28 países de OCDE, más 4 países que no formaban parte de OCDE. Es decir, son 32 países, ¿verdad? Una cobertura de 200, perdón, sí, sí, de 265 mil estudiantes. Para hacer una prueba mala, como que bueno, ya, 32. Si es mala, deben venir menos en el siguiente. No, en el siguiente aumentó. En el 2003 aumentó 30 de OCDE y 11 países que venían de fuera. Y la cobertura de estudiantes aumentó a 275 mil. Y fue aumentando y aumentando y aumentando. Y para el 2018 ya eran 37 países OCDE, más 42 países no OCDE, con una cobertura de 600 mil estudiantes. Estamos hablando solamente del renglón de los 15 años, porque eso es lo focal, en lo que se focaliza. Yo digo, para hacer una prueba mala, como que muchos países se están sumando a una prueba mala para dejarlo hasta allí. Y voy más allá todavía. Al analizarla, me indica que la prueba PISA se enfoca en el sistema. No evalúa a los estudiantes. Es en el sistema lo que sistémicamente puede estar haciéndose bien o mal. La prueba ERSE se enfoca en el rendimiento académico, en el estudiante. La pregunta mía, Salomónica, es, ¿no será menester que evaluemos las dos cosas? O, espérate, esta no, porque es mala, y me sumo a esta, que solamente es mi región, y me comparo a lo que se parecen a mí, qué sé yo. Lo pongo sobre la mesa. Y solo una cosa para añadir también. Panamá, como tal, fue muy innovador, porque incluso puso algo, implementó algo que se llama PISA-D, que eran los muchachos que estaban fuera del sistema educativo. Y aparte, también está esta cosa de, ah, bueno, vamos a hacer PISA para compararnos con otros países, y siempre salimos mal. El chiste no es ver que, comparado con otros países, estamos saliendo mal porque son realidades distintas, contextos distintos, sino que a lo largo del tiempo, cómo estamos nosotros para este tipo de problemas que sí son de la vida real. Y no solamente eso, si la prueba se hace cada tres años, hago la prueba un año, y ya el siguiente gobierno dice, ya no la sigo haciendo. Entonces, ¿qué continuidad hay en el tiempo? Como si cada ministro, cada gobierno, viene con su librito. Y no creo que eso ayude a la educación. ¿O los padres de familia creen que sí? Lo que nosotros deberíamos también ver es cuál era la razón de ser de la prueba PISA, en realidad, ¿no? Todas estas pruebas que vienen por estas organizaciones, vienen más que todo por orden económico, muchas veces. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo salga la población educativa que está en ese proceso, cuando vayan a ser profesionales, son población económicamente activa. Entonces, OCTE, ¿qué significa OCTE? Son organizaciones que dan apoyo social, de alguna forma, a algunos países, ¿no? Entonces, eso nos hace a nosotros abrir un parámetro de crédito en que ellos puedan decir, si es un muchacho de 15 años, a 5 años, me pueda dar a mí una responsabilidad de devolverme algo de lo que yo pude, es por ahí donde yo creo que puede ir. Es que estamos hablando de que vivimos en una aldea global. O sea, compararnos con nosotros mismos o nada más con nuestros vecinos cuando la competencia es global, no sé, es como ir contra la historia, la corriente, contra la realidad, no sé. El ejemplo está aquí enfrente. ¿Dónde estás estudiando? Yo. ¿Dónde estás estudiando? En Inglaterra. En Inglaterra. Ahí está. Ya no se prepara el mercado nacional para Panamá, se prepara para el mercado que se llama planeta. Mundo. 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 Yo tengo una pregunta para la licencia. Y yo también, quiero sumarme contigo nada más dos cosas. Dos cositas rapiditas. Una, a mi criterio, nosotros tenemos una enorme catástrofe detectada por lo menos en tres puntos críticos. La monstruosa población de reprobados en primero, en noveno y en decimosegundo grado, a escala de lo que Meduca ve. Uno, ¿cómo vamos a evaluar esto desde una perspectiva regional, local y global? Y dos, el criterio que yo quisiera que me dijera, porque son dos criterios los que la ministra dijo. Ya sé lo que me va a decir la prueba. Y el segundo es, cuesta demasiado. ¿Cuánto cuesta la prueba PISA? Jackson, ¿vas a agregar una pregunta? Sí, lo de las pruebas nacionales también. Si pudiera decir un poquito. Porque mucha de la información que sabemos bastante es de las pruebas nacionales, la que se hizo en el 16, 17, 18. O sea, ¿qué se va a hacer ahora con eso? Va unido a la pregunta, ¿cómo vamos a saber información regional? Entonces, ¿a qué nos vamos a apuntar en este momento? No vamos a dejar de evaluar. Nos vamos a focalizar en evaluaciones de carácter diagnóstica formativa. Que el docente la va a aplicar, que él lo va a calificar. Y vamos a saber en qué puntos específicos. Y sí vamos a poder saber, como nuestra prueba nacional, cómo está Herrera, cómo están los santos, cómo está Veragua, cómo está Chiriqui. ¿Por qué la ministra ha decidido en este momento, junto al equipo de trabajo? Porque esa fue una decisión conjunta. Bien, vamos a hacer un alto. Vamos a hacer una intervención para que usemos los resultados de las evaluaciones, porque reconocemos que tenemos que fortalecer estos aprendizajes de los estudiantes. Y queremos información, evidencia científica de región educativa por región educativa para poder profundizar con mayor razón. ¿Cuánto cuesta? Para cerrar. ¿Cuánto cuesta la prueba PISA? En este momento tenemos en aportaciones 217 mil dólares y en la implementación aproximadamente, dependiendo de la muestra que nos manden, 200 mil dólares. ¿Cuánto cuesta la prueba PISA? Sí. Un poquito más. Esa es la inversión. Sí. Nosotros como padres de familia siempre hemos preguntado lo que dice la licenciada Gina. ¿Cómo podemos mejorar un sistema educativo de acuerdo a la prueba genótica si no lo llevamos directamente a la práctica? Les pongo un ejemplo. En el área este donde íbamos nosotros, no hay estudiantes que puedan estudiar ciencia. No hay escuela. Tienen que viajar hacia la capital. Ese estudiante se para las 4 de la mañana y regresa el que está en la tarta a las 9 de la noche a su casa. ¿Cómo rinde cuando le ponen un tipo de prueba de esto? Entonces, ¿qué concepto hay para crear las infraestructuras pertinentes en estos lugares para que estos estudiantes puedan tener su mayor valor agregado y poder rendir como Dios manda en este tipo de pruebas y en su vida profesional cuando tenga? Y es un problema crítico y serio. El año pasado hablábamos de casi 600 estudiantes en el área este que se quedaban sin colegio porque no había dónde matricularlo. Entonces, estos son los déficits que nosotros como padres nos preocupan. Que decimos, ven acá, si aquí en una población que está encrechendo hay más de 300 mil habitantes, eso póngale 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil estudiantes, cómo podemos hacer si Pacora, 24 de diciembre, y Tucumán ni siquiera tiene un instituto en el corregimiento de Tucumán, ni siquiera hay un instituto. Entonces, esas son cositas que sí tenemos que sentarnos a reforzar y, como lo decíamos antes, la comunidad educativa en pleno, meter a toda la comunidad educativa, no solo tomar decisiones entre dos partes que la verdad, pues, muchas veces no llegan a un buen fin. ¿Faltó consulta en este tema? Siento que sí. Incluso tenemos una organización basada en ley, ya creada por ley para las consultas en el tema educativo, y ni siquiera a ellos se les consultó. Porque eso de que toma una decisión, y esa es la decisión que va... Y el presidente dice, si la ministra dice que es mala, es mala. Y me quedo todavía, es que esa frase es tan fuerte... Le llegó, le llegó. Y me quedo pensando, espérate, si es mala hoy, ¿por qué en el futuro va a ser buena? Porque dice, no, en el futuro lo vamos a hacer. ¿Es que en el futuro sí va a ser buena? Pienso yo, en un momento dado, es para definir la intervención. Es decir, que realmente, ¿qué vamos a hacer? Porque ustedes lo han mencionado, tenemos muchos resultados de las evaluaciones. Tenemos Crecerla Nacional, tenemos ERCE. Realizamos PISA 2018, PISA 2022. Es hora que nos tomemos el tiempo, dos años, en hacer las intervenciones pertinentes y regresamos... Pero, que se vea el resultado, licenciada. Que es lo que demandamos. Perdón, licenciada, pero... Si no podemos masticar, cicla y caminar, estamos en un problema. Parar, para hacer intervención, para luego medir... Es que las dos cosas no pueden parar. Es que no pueden parar. En ese nivel, porque en realidad, para tener mayor información, repito, la prueba nacional es la que vamos a desarrollar. Es decir, una prueba nacional que nos permita saber en tercero, sexto y noveno grado, mayor información por región educativa. Perdón, 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 perdón. Sigo teniendo un ruido monstruoso. Y creo que sepa que yo no soporto el chicle, pero lo puse como ejemplo. Pero, evidencia de que estamos mal, sobran. Sobran. Los números de los reprobados son catastróficos. Catastróficos. Ya faltan un par de meses para que sepamos cuántos chicos van a tener, van a entrar entre los aplazados. Y la deserción escolar. Aparte de la deserción. Nada más lo que se queda en el sistema es monstruoso. El porcentaje de gente que es aplazado, reprobado, que tiende a repetir siempre y que está embarazada, es catastrófico. Catastrófico. Eso lo sabemos, como dice la ministra, ahí le consulta la razón. Pero no podemos decir, vamos a detenernos para poder hacer. Es que esa opción no es viable. No es viable, porque, imagínese. Es que desdice del mismo proceso de educación, de enseñanza, aprendizaje. No podemos. Desdice de eso. Porque nos vamos echando hacia atrás. Sí. Detenerse, echamos atrás. Pero vamos a continuar. Lo que también quiero que quede claro, que vamos a continuar con la prueba latinoamericana y vamos a continuar con estas pruebas nacionales. Esto les trae para ustedes, les tranquiliza. No vamos a parar las mediciones. Realmente, hasta que no veamos resultados, no podemos hablar de paz. Pero sí les doy un mensaje a la ministra por parte de los padres. Hay que ampliar el radio de los gabinistas psicopedagógicos. Sí. Eso ayuda mucho. Es necesario. Y ayuda mucho. Ahí hay un buen poco del ministerio. Exacto. Usted, que es casi ciudadano del mundo para... No, no, porque usted tiene una... Lo digo porque usted tiene una visión global en muchos temas que he conversado con usted. Gracias. ¿Estas explicaciones le traen paz y que vamos por el camino correcto para concluir? Yo creo que el hecho de que varios sectores, como los padres de familia, la sociedad civil, que se estén integrando para darle frente a cualquier cosa que se diga en educación, eso es lo que a mí me da paz. No necesariamente lo que diga la ministra, lo que diga el presidente, sino que el ruido viene de todas partes del mundo. Porque al final la educación sí se tiene que concebir de una manera integral. Que usted diga que es necesario los gabinetes psicopedagógicos. Yo creo que hubo el hecho de poner 120 gabinetes psicopedagógicos y eso es parte de lo que debe venir del presupuesto del Meduca. Y eso es muy importante. Y si no se tiene eso, siempre vamos a salir mal, pero tenemos que seguir haciendo todo este ruido posible. Eso es lo que me da paz, que nosotros podamos venir a preguntar, a responder y estar presentes. Eso es lo que a mí me da. Hugo, permíteme un momento, un segundo. Por favor, estamos pasados de tiempo. Sí. Directo. Es que ya comenzamos. Cuando hicimos Escuela para Padres y visitamos todos los centros educativos, porque estamos trabajando en habilidades socioemocionales, iba en la semana de capacitación a los docentes, el primer tema, porque reconocemos todos los problemas que tenemos en ese campo, es también dedicarle a nuestros docentes el tema de formación habilidades socioemocionales. Una de las grandes taras de nuestra República, y tenemos que aceptarlo, es que cada gobierno, y peor aún, cada ministro, porque si un gobierno cambia al ministro, cada uno trae un librito nuevo y distinto. Y un país que se precie de ser República no puede andar jugando de esa manera. Si usted hace una prueba y la nueva prueba viene en tres años, no me la suspenda. Vamos a ver cómo salimos en el accidente, y después en los tres años, y después en los tres años. Porque, ¿sí? No suspendan el censo de talla y peso. Hay que recuperarlo. No detengan ese, no detengamos PISA, porque pone a prueba en balance, bajo la mira el sistema, y es buena, y es buena. Por eso cada año hay más países que forman parte de ella. Por favor, subémonos a ERSE para tener también una visión del estudiante. Por favor, sigamos con las nacionales, porque tenemos que medirnos nosotros mismos. Y le dejo algo adicional. Si yo quiero saber mi realidad, yo me tengo que comparar con los mejores. No simplemente con mis vecinitos, con los que están en el barrio. No, voy a compararme con los que están allá afuera. Porque la competencia es global y es real. Y los que están ganando, con esos que están ganando, es que yo me tengo que medir. Que voy a salir mal, ¿sí? Pero mi meta es ser tan bueno como el que está delante. Gracias por acompañarnos. Pausa y regresamos porque nos acompaña Martín Torrijos en Segundos. Tal como le anunciamos, Martín Torrijos, expresidente de la República, nos acompaña. ¿Qué tal, don Martín? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿A qué se ha dedicado estos días después de las elecciones? ¿En Panamá, en Dominicana? ¿Dónde está usted? En Panamá, en Panamá. Bueno, de vez en cuando vuelve a surgir la historia exturbana de República Dominicana. Pero fui a la toma de posesión y regresé. Así es. Un par de días nada más. Oiga, presidente, vamos a retomar un poco lo que dijo el presidente Mulino en su conferencia de prensa el día viernes. Él dijo que el problema que tenemos ahora en la caja se debe a que desde la modificación, precisamente en su gobierno, 2005, la caja no recibe ingresos porque se cambió el sistema. Y esa línea de pensamiento lo he escuchado en varias organizaciones. ¿Qué hay de cierto o qué óptica tiene usted sobre esa línea de comunicación? Que el problema que tenemos hoy con la caja se debe a sus modificaciones. No, no. Todo está más claro. Que el problema de la caja viene desde hace mucho tiempo. No voy a entrar en el tema de que la gente vive más. Olvidémonos de la argumentación. ¿A quién le toca actuar para salvar las instituciones y para que el país siga funcionando? A nosotros nos tocó hacer una modificación que le dio vida y lo dijimos por 20 años al tema de la caja. Ahora, también advertimos que si no se hacía nada, como de hecho no hicieron las tres administraciones que siguieron, íbamos a llegar a este punto. Y hoy día toca nuevamente sentarse a la mesa con paciencia, sin imposición, a encontrar una solución que el pueblo panameño esté dispuesta a pagar para resolver el tema de la caja del Seguro Social. Lo advertimos, todo el mundo sabía que efectivamente no fue la propuesta inicial. Nosotros hicimos una propuesta inicial que fue la ley 17, que resolvía el problema en la caja por 40 años. Dimos la oportunidad, teniendo eso en la mesa, para hacer una mesa de diálogo, donde participaron 13 gremios por 6 meses para encontrar una propuesta que fue distinta a la que nosotros presentamos, que abre el segundo pilar. Cuando nosotros presentamos la ley 17, se mantenía el sistema solidario. Pero aquí nadie estaba engañado. Todo el mundo sabía que este sistema había que inyectarle plata a través del tiempo, había que llevar una junta actuarial que lo fuera llevándole el pulso a través del tiempo, para ver qué medidas o cuánto más tenían que haber dado los gobiernos que pasaron, cuánto teníamos que poner el resto de los panameños para que no llegáramos a este punto donde se agotan las reservas y peligran las pensiones que se están pagando. O sea, yo estoy claro que nosotros hicimos lo que había que hacer para salvar la caja del Seguro Social y que no era la propuesta nuestra, porque al final de cuentas la solución a la caja del Seguro Social es y tiene que ser producto de un consenso. Claro, se parten de posiciones extremas, pero siempre se encuentra un medio si existe la voluntad. Yo recuerdo que las primeras advertencias que se hizo de que la caja iba a tener problemas, de que el IBM iba a tener problemas, datan del principio del siglo, 2002, y la memoria no me es infiel, 2002. Y que entonces se comenzó a hablar de las modificaciones. La pregunta es, si no se hubiesen hecho las modificaciones en el 2005, ¿tendríamos caja hoy? Si no se hubiesen hecho los cambios que se hicieron, ¿tendríamos IBM hoy? No, y no solo eso, no solo no tendríamos caja, no hubiéramos asegurado que todos los que ingresaron después de la modificación tuvieran un fondo, sino que peor, no hubiéramos tenido proyecto de ampliación del canal. Todo esto está relacionado. O sea, nosotros sabíamos que teníamos que garantizarle a los panameños un sistema de pensiones que funcionara, no al tiempo que quisiéramos, sino al tiempo que se pudo lograr dentro de una mesa de negociación. Pero además, también estamos conscientes que venía el proyecto de ampliación del canal. Y si nosotros no resolvíamos el tema de las pensiones, ¿quién nos iba a financiar? Porque la primera pregunta es, oye, si tú tienes que gastarte 800 millones, o lo que fuese el hueco en esa época, para financiar el sistema de pensiones, ¿cómo vas a pagar la ampliación del canal? Entonces, todo está vinculado, como hoy está vinculado, que si no resolvemos el tema de la caja del Seguro Social, no solo peligran las pensiones, sino también afectan las finanzas del país por los próximos años. Esto es un tema que hay que encontrarle la solución posible en el momento que estamos viviendo. Y esa es la responsabilidad de este gobierno. La calificación de grado de inversión no la teníamos cuando se hizo la modificación de la caja del Seguro Social. Entonces, la pregunta ahí sería, ¿alcanzar ese grado fue posible, entre otras cosas, gracias a la modificación? Esa es la relación a la que usted se refiere. Entre otras, lo pongo sublemente. Entre otras, fue poner las... Mire, nosotros recibimos un desorden, tal vez no tanto como el de ahora, pero un tremendo desorden en las finanzas públicas. Y lo arreglamos. Pasamos de un porcentaje de déficit enorme, más recuerdo si era igual, como 4%, una deuda PIT que estaba en 76%, la bajamos a 42%, bajamos el déficit, tuvimos superávit sin trauma. Y llegamos a controlar los gastos públicos, que es uno de los temas que hay que ver en este presupuesto, si se controla el gasto o no para poder tener ese superávit. Y que todas esas, la suma de las distintas reformas, la reforma fiscal que hicimos, las reformas institucionales que se dieron, fueron los que nos dieron la posibilidad de que tuviéramos grado de inversión. Entonces, todo esto hay que abordarlo. O sea, aquí no hay nada extraordinario. Este país ha recibido de administraciones, me tocó a mí, me tocó a nuestra administración, pero igual le tocó a la administración pasada, después del gobierno de Varela. Igual le está tocando a esta. O sea, o lo reordenamos, porque toca hacerlo, o bueno, o viviremos con las consecuencias de un país que no puede seguir adelante. Pero no solo es un tema de déficit. Este país tiene que crecer, la economía tiene que crecer, tiene que haber inversiones, porque los problemas de los panameños no se han arreglado. No hay empleo, costo de vida sigue alto, los panameños no le alcanza la plata para comprar los alimentos de su familia, los problemas del transporte, los problemas de los caros de la medicina, el acceso a los servicios de salud que se humanicen. Bueno, está el gobierno empezando esa transformación y hay que darle un espacio para que lo pueda hacer. Porque, mire, lo que nos interesa es que el país le vaya bien. Porque dos administraciones desastrosas de los últimos 10 años, y ni hablar la anterior, que acabó con la institucionalidad e institucionalizar la corrupción en este país, entonces, bueno, esto tiene que variar y yo quisiera, como estoy seguro que lo quieren muchos panameños que hoy tienen la esperanza de que las cosas mejoren, que a este gobierno le vaya bien porque al país le debe ir bien. Hombre, aquí acullamos esa frase, si al gobierno le va bien, al país le va bien. Y la hemos usado en este gobierno y en todos los anteriores. Don Danilo. Sí. Señor presidente, usted se detuvo y utilizó dos conceptos hace un momentito. Dijo que debe hacerse esto con paciencia y sin imposición. Le pregunto, ¿con paciencia significa que el trimestre, que ya va para bimestre, que resta a su criterio, ¿alcanza o no alcanza para abordar este tema adecuadamente? A ver, en perspectiva de tiempo y cada uno con sus circunstancias distintas, el método que nosotros utilizamos fue distinto. Sí, al inicio pasamos una ley, una ley que tuvimos que abrir un espacio para rediscutirla y se armó un diálogo donde estaban 13 gremios establecidos y un proceso donde el Consejo de Rectores puso a alguien, al ingeniero Salvador Rodríguez, a que dijera un proceso donde se requirió de paciencia porque se salían de puntos muy distintos. A nosotros nos demoró seis meses ese, un periodo difícil, con protestas, etcétera. Pero bueno, se logró la solución que en ese momento se permitía. Yo creo que ahora hay que tener lo mismo. No sé, no sé cómo le darán los tiempos. Tenemos un tema de presupuesto, tenemos la ley de responsabilidad fiscal con las características, la importancia que cada una de esas tiene, pero además tenemos el Seguro Social. No sé cómo le van a dar los tiempos, no sé si la Asamblea tendrá tiempo en dos semanas de discutir toda la ley de presupuesto, pero en fin, esa es la circunstancia de este gobierno y los cálculos que tendrá que hacer de política, de gobernabilidad y además de la voluntad de hacer los cambios que estoy seguro que este gobierno la tiene. ¿A ojo de buen cubero alcanza el tiempo realmente? ¿Usted que tuvo que pasar cinco presupuestos? Depende de muchos factores que no sé cómo están. O sea, depende de la Asamblea, de los tiempos de la Asamblea, de la correlación política, en fin, hay una serie de elementos que el gobierno tendrá que tomar en cuenta para considerar si le alcanza o no. A mí me parece poco, incluso los tiempos de discusión del tema de la caja del Seguro Social, por la experiencia propia y los tiempos que nos demoró. Ahora, por eso digo, cada cual en sus circunstancias y cada cual hará su evaluación de cómo actuar con miras a resolver problemas que son delicados. Cada cual en sus circunstancias y quiero dejar claro también la línea de acción de los dos gobiernos para partir entonces con la pregunta. Porque usted hizo una propuesta y después se llamó al diálogo porque, bueno, hubo protestas en las calles y demás. Este gobierno lo que hizo fue, en vez de un diálogo, porque hemos tenido muchos diálogos, hagan las propuestas en una mesa y yo evaluaré de todas las propuestas para entonces hacer una propuesta. Y el gobierno ha hablado en términos de tiempo. El 6 de noviembre ya se debe estar presentando ante la Asamblea en sesiones extraordinarias este proyecto de reformas a la caja del Seguro Social. Una receta totalmente diferente y con tiempos ejecutivos diferentes. ¿Habrá esa paz que no tuvo usted porque usted es otra receta? Mira, no sé, ojalá que sí, porque al final de cuentas hay que encontrar una solución a la caja del Seguro Social. Es un problema que tienen no solo los asegurados y además es un problema más complejo porque la caja del Seguro Social no solo tiene que ver el sistema de pensiones. Imposible pensar de que uno va a modificar la ley de la caja del Seguro Social sin abordar el mejoramiento del servicio, humanizar el servicio de salud, apurar las citas, que existan medicamentos, en fin, ese tema va en paralelo para que los panameños entiendan que se le va a mejorar su condición de vida ahora en relativamente corto plazo. Ahora bien, sí, don Danilo. Sí, aquí hay un asunto relevante. Si esto llega a manos de una asamblea, que es donde tiene que llegar al final, y son políticos los que tienen que tomar la última decisión, ¿a usted no le causa preocupación el hecho de que ningún diputado, ningún partido, mejor dicho, haya dicho esta boca es mía en este asunto? Todos están a la espera de algo, de que algo les caiga, ya sea la posición del gobierno, ya sea lo que sea, pero no hay posiciones políticas por parte de quienes tienen que tomar la decisión final. Tiene que haber una propuesta, Danilo. O sea, lo primero que tiene, esto comienza cuando se ponga una propuesta en la mesa. ¿Qué es lo que estamos esperando? Se escuchó a todo el mundo, parten de posiciones distintas, pero tiene que llegar a un lugar donde pueda haber un medio, y al final, hombre, hay que hacer el esfuerzo de crear un nivel de conciencia y de consenso. Pero hay que resolver, hay que resolver el tema. No se le puede dar más vueltas a este. Oiga, yo he notado que estos 100 días el presidente ha tenido, el presidente Mulino, ha tenido una, digamos, una luna de miel, ha habido un tiempo de espera, todos los dirigentes de oposición han abierto ese compás. Ya pasaron los primeros 100 días. ¿Esto implica que se acabó la luna de miel o veremos acción o actividad de parte de la oposición, incluyéndolo usted? Porque sin oposición no hay democracia, a propósito. No está bien, pero la oposición es para criticar y hacer que las cosas cambien para que el país mejore. O sea, hoy día, pensar de que alguien se va a rankear porque es el que más grita, no está. O sea, porque el problema de los panameños no pasa por quien se disputa un puesto o un título de oposición. Pero a los panameños está para que se les resuelvan sus problemas y todos, en alguna manera, tenemos que contribuir sin ser parte del gobierno. No es eso. Pero hay que dar ideas, hay que dar propuestas, hay que estar allí. O sea, yo quisiera que algunos de los temas que han pasado se corrijan. A ver, por ejemplo, preocupa, por un lado, la ley de responsabilidad fiscal, esta vez sí está en lo correcto. Primero la ley de responsabilidad fiscal y después el presupuesto. Este presupuesto que se presentó tiene un déficit de 3.5. Bueno, eso se sabía desde el que presentaron hace una semana atrás o retiraron una semana atrás, pero no se había cambiado la ley. Ahora, esta ley tiene temas que uno tendrá que preguntarse si es suficiente para pensar de que esto da las señales a largo plazo o mediano plazo hacia el mercado, por ejemplo, que solamente especifique el déficit a partir del 2027 de 2.5. O sea, todavía no sabemos cuánto es el déficit de este año, de este presupuesto, que era un desastre, mal concebido, lo que tú quieras, inflado, llámalo como sea. Pero bueno, ya estamos a dos meses para que se acabe el año, ¿cuánto va a ser el déficit de este año? Han dicho que puede ser alrededor de 4.5, bueno, pero eso hay que saberlo. Pero yo no sé si el mercado, los que compran bonos de Panamá, los que están pendientes, las calificadoras, en fin, les será suficiente decir que en el 2027 vamos a tener 2.5 y que a partir del próximo año va a ir bajando gradualmente, tal vez esperan más. Claro, yo entiendo también que no sabemos cómo termina el tema o en qué, cuál va a ser la responsabilidad del presupuesto dentro de la solución de la caja del Seguro Social y que eso es un tema que estará pendiente y que no se puede saber hasta que no avance los tiempos, las leyes, las propuestas, las discusiones, en fin. Pero ahí hay temas que sí son de considerar. A ver, ahí, por ejemplo, se cambia la ley del Fondo Ahorro de Panamá, del FAD, y dice que hay una fórmula de los excedentes del canal, si era más que tanto por año, esos ingresos iban al fondo, que no lo cumplió el gobierno pasado y tal vez otros anteriores, no sé. Pero, eso cambió. Crea el Consejo Fiscal, que ya estaba creado bajo Varela en el 2018. Entonces, bueno, ahí se están dando cosas que hay que verlo no tan a la ligera y hay que entender de que sí, hay un problema de presupuesto, de déficit, de manejo, que sube, que baja, dónde sale la plata, en fin. Pero, por otro lado, también volvemos al tema fundamental. ¿Cómo vamos a hacer que esta economía crezca para que se produzcan los empleos, para que mejoren los servicios públicos, para que bajemos la deuda? La clave está, además de un manejo ordenado, es en hacer que la economía crezca. Y yo no sé si estamos dando las señales correctas para que esto pase. ¿Estos primeros pasos? No hemos visto un aumento del empleo ni de las posibilidades de los panameños. Ahora, yo entiendo que son solo 100 días, pero los 100 días son las señales que tanto nosotros, los panameños, las familias panameñas, que no les ha cambiado su vida, están esperando, igual que el mercado. Bueno, ¿cómo vamos a definir Panamá hacia los próximos años? ¿Los primeros pasos que se han dado traerán Chen Chen? Mire, inversión trae Chen Chen. Y este presupuesto tiene más de mil millones de dólares, contrario a lo que había pasado. Pero bueno, en el presupuesto que se retiró hace una semana o poco más, poco menos, se aumenta el déficit, pero además, no solo se aumenta el déficit al 3.5 que está ahí, sino que también se aumentan las recaudaciones del Estado, aumentan los ingresos, uno puede encontrar por qué puede aumentar, se aumenta la inversión, pero en fin, o sea, hay preguntas que hay que resolver y hay que hablar las cosas como son. O sea, yo entiendo que el próximo año no se pueda tener definido cuánto va a ser el déficit por el peso de la caja, pero bueno, pongo una cifra y advierta que esto puede variar, pero yo creo que hay condiciones en la materia económica, pues y todos estos son temas bastante técnicos, pero que al final de cuentas se traducen en dinero para mejorar las condiciones de vida de los panameños. Ahora bien, si tuvieramos que evaluar los 100 primeros días, ¿dónde le pondría un ganchito y dónde pondría un... vamos a poner una alerta en estos 100 primeros días de la actual administración? Mira, como todo, hay personas con credibilidad que entraron al gobierno, uno de esos para mí es el ministro de Economía, el país ha tomado un nuevo rol en el ámbito internacional, hay cosas positivas, se ve una mejoría en el tema del transporte, repararon un montón de buses, mucha gente a eso le cambia la vida y entiendo que viene un periodo de ajuste difícil en el próximo año, tal vez un poco más allá del próximo año, pero por ejemplo, a mí me preocupa que se haya eliminado la consulta a la sociedad civil para la elección de los nuevos, de los dos procuradores, porque el pacto de Estado por la justicia entró a resolver un problema de una manera institucionalidad, institucional, institucional, sin romper el orden y era, los presidentes nos equivocamos, yo cometí errores, cualquiera comete errores y que te puedan traer una lista de personas que tengan la capacidad para ser procurador de la nación y de la administración fuera de los que tú conoces, eso tiene validez. El presidente cuando hizo el anuncio dijo, estoy haciendo uso de mi prerrogativa presidencial como advirtiendo, yo no necesito hacer consulta. Bueno, yo soy del criterio, bueno, y vengo de la escuela de mi padre que decía que el que más consulta menos se equivoca. Ahora, las consultas no son lo que hizo Nito de llevar una mesa de diálogo para que no hubiera una solución, eso estaba hecho para que no tuviera solución. El diálogo nuestro produjo una solución, una solución que durmó 20 años en la caja del Seguro Social. Entonces, yo sí creo que uno tiene que consultar, uno tiene que abrirse el horizonte para asegurarse que si se equivoca por lo menos uno usa el esfuerzo de no estar equivocado porque uno no puede pensar que solamente las que una persona que uno conoce son las que tienen la capacidad de ocupar un cargo y menos en el tema de justicia. Es un tema muy delicado, usted está nombrando personas que van a durar dos administraciones. Entonces, si le toca como nos tocó vivir en el gobierno de Martinelli, un gobierno que torció la justicia, torció la corte, torció el ministerio público, entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Creo que no, pero bueno, hay un foco de que veamos que no se le haga un daño a la institucionalidad para que nosotros para que nosotros podamos vivir no solo con democracia sino con las oportunidades de cometer los menos errores como país. Los dos designados para los cargos, procurador, procurador de la administración, ¿le traen tranquilidad a usted? No el método, me gustaría haber escuchado de muchos colegas que eran gente, hombre, yo estoy seguro que todos tienen cualidades, pero no puede ser que la cualidad que se resalte es que los conocía del presidente, o sea, justicia, trayectoria, etcétera, entonces, ese tema de desconocer esfuerzos sociales que se hayan dado en el pasado, que pudieron ser más efectivos, otros no, que a veces pudieron salir nombres de ahí que no eran los más indicados en un momento dado, sí, pero era un método que ampliaba las posibilidades, que daba una mayor participación y que no le quitaban la facultad al presidente de ejercer sus facultades constitucionales y es cierto, esos son dentro de las facultades que existen dentro de la constitución para los presidentes. Al elegir a su procuradora en ese momento, ¿usted hizo consultas? Hicimos consultas, pero además, ella venía... ¿O privó que usted la conocía? No, no, porque era como... no era una amistad ni había trabajado con ella, sí, la conocía, que habíamos estado en la escuela juntos, pero no había una relación cercana de ningún tipo, buenas referencias independientes, lo cual le costó el puesto, la sacaron por ser independientes y para no prestarse, para seguir torciendo las investigaciones a capricho político de la época. Hombre, presta la casualidad que más adelante estará con nosotros aquí, en el programa de hoy. ¿El país ha estado complicado? ¿Se recibió un país complicado? ¿En algún momento usted ha dicho de la que me salvé, de la que me libré? ¿Usted añora haber ganado la presidencia? No, yo entré porque siento que tengo la capacidad de aportar la experiencia a resolver algunos problemas, parte de los problemas que estamos viendo es la curva de aprendizaje, en todo, pues no voy a señalar un solo área específico, pero bueno, yo sentía que yo podía con la experiencia ganar el tiempo que se requiere para echar este país hacia adelante. ¿Y ya sabe qué va a hacer en la política usted? Si va compartido o regresa a la casa materna. No hay regreso, no es compatible, no hay manera, o sea, yo no podía convivir con lo que estamos descubriendo ahora, corrupción, engaño, asociaciones para beneficiarse económicamente, dentro del PRD con los que lo dirigen, no la membresía, pero también en los otros partidos y creo que ese agotamiento de los partidos tradicionales lo que dan pie es que construyamos una nueva plataforma política adecuada a los tiempos donde existe una buena participación ciudadana, una nueva forma de organización donde empecemos a recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema político porque la política no es la porquería que estamos viendo en materia de corrupción, escándalos, etc. Es la oportunidad de transformarle la vida a los panameños. No hay manera de cambiarle la vida a las personas más rápido que estando en el gobierno. Una nueva plataforma... una nueva plataforma implica un movimiento independiente o un nuevo partido político bajo un nuevo paradigma. Una nueva estructura política que pueda participar en el desarrollo político, en elecciones, en fin. No lo tengo definido, tengo bien definido lo que debe ser en cuanto a conceptualidad, en cuanto a ideología, en cuanto a principios, en cuanto a una visión, pero bueno, ¿cómo lo vamos a instrumentalizar? Esa es la parte que estamos tratando de definir en los próximos meses. ¿Puede ser un movimiento independiente o puede ser un partido? ¿Una de las dos? Nosotros queremos participar, porque creemos que la política es la oportunidad de transformar las vidas. ¿Cuál de las dos le gusta más? ¿Un movimiento independiente o un partido? Lo que nos sirva para participar dentro de la política con las reglas del juego. O sea, hay que meterse dentro de la política. ¿No de papá? No, no, yo la copié. ¿Usted se queda con la nueva plata? No, no, una nueva estructura política. Ya, partido. Eso para mí se llama partido. Un nuevo partido. Póngale el nombre que cometece. Está bien, vamos a ponerle el nombre que sea. No le voy a preguntar el nombre porque de seguro no lo ha pensado todavía. Pero gracias por habernos acompañado en este día y levantar la voz en medio de este momento que está atravesando el país que es histórico, presidente. Que tenga buen día. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos en solo segundos porque vivimos una semana política interesante y se viene una más interesante todavía. Tenemos diferentes corrientes esta mañana para conversar aquí en Debate Abierto. Hablemos de la semana política y de la que está por venir, ¿verdad? porque la que viene es intensa. Betzeray Richards está con nosotros de la coalición Vamos. Bueno, usted fue elegido por libre postulación. Independiente y de la bancada Vamos. Exactamente. Eso fue como la libre, la decisión que tomamos de unirnos a Colombia. Nosotros decidimos por voluntad propia. Decidió por voluntad propia y dice Vamos. Bien, Alain Sedeño, jefe bancada de Realizando Metas y también nos acompaña el diputado Eduardo Vázquez. que iba a decirle Manuel Vázquez, mire. ¿Y eso? No sé, me iba a traicionar la memoria con alguien que usted no conoce. Don Eduardo, y es cambio democrático porque nosotros cometimos un desliz la vez pasada cuando vino el vicepresidente y dijimos el primer cambio democrático. No, yo estuve allí y está de nuevo Don Eduardo Vázquez. Don Eduardo Vázquez, a los tres gracias por estar hoy domingo aquí. Don Martín Torrijos nos dejó la preocupación de que tienen ustedes, están contra el tiempo para el tema presupuesto. ¿Les va a alcanzar? ¿No les va a alcanzar? ¿Tendrán que sesionar los siete días, sesión permanente? ¿Qué van a hacer? Sí, bueno, básicamente nuestra principal preocupación era que primero el MEF violó la constitución al no presentar a tiempo en un año electoral el presupuesto de 2025, que es el primer presupuesto de este gobierno y posteriormente a que la comisión de presupuesto le entregue un informe de una serie de incongruencias entre ellas que no se cumplía con el 7% del presupuesto del PIB para el MEDUCA, que el MOP tenía solo 30 millones de dólares y 4 millones de dólares para inversión cuando sabemos que 4 millones si acaso cuesta un kilómetro de carretera. El MEF ha presentado nuevamente con una serie de correctivos a la comisión de presupuesto pero los tiempos pareciera que no van a dar porque el propio presidente ha mencionado que no estaría llamando a sesiones extraordinarias para revisar el presupuesto de la nación. Es decir, solo tenemos hasta el 31 de octubre para poder hacer las vistas presupuestarias institución por institución y de hecho ni aunque sesionemos 24 horas al día vamos a poder revisar el 100% de las instituciones que son más de 90. Oiga, ni aunque sesionemos las 24 horas del día. Eso está duro de aquí al 31 de octubre. Yo pienso que ya la comisión de presupuesto vio al inicio el presupuesto que se hicieron unas correcciones que la misma comisión pidió y si ellos se ponen de acuerdo ellos saben que es el primer presupuesto que estaba viendo nuestro equipo de gobierno y si se ponen de acuerdo y hacen alguna metodología de repente pueden terminar ahí rayando el 31 de octubre. porque ya conocen el presupuesto es lo que entiendo de ese argumento ya ustedes lo conocen como que va a ser más fácil. Lo que pasa Famanía y colega es que existen dos cosas la ley de presupuesto pero también existe el pormenorizado es decir nosotros vamos a poder revisar institución por institución renglón por renglón porque para el 2025 lo que no está en el presupuesto no existe es decir si en el presupuesto no está la carretera de Pacora si en el presupuesto no está el tren o el inicio del tren Panamá-Chiriquí o Chiriquí-Panamá simplemente no existe por lo tanto si es importante algunas instituciones las más grandes las que representan el mayor porcentaje de inversión que podamos revisar rubro por rubro para que la población sepa con qué va a contar o no no un tema de promesa sino con qué va a contar porque lo que no está en el presupuesto no existe. Señor Vázquez da o no da el tiempo ¿es posible un acuerdo o no? No estoy claro pero a mí lo que más me preocupa fue la no participación de la Comisión de Presupuestos en las decisiones con cada institución nosotros como diputados somos siempre en enlace con las comunidades y en el caso de Capira yo revisé varios presupuestos en las instituciones y no salía en ningún área entonces a mí sí me preocupa esa no participación de la Comisión no nos llamaron a participar en esas tomas de decisiones y es un punto muy preocupante no solamente el tiempo sino que nuestras áreas sean tocadas. Oiga eso deja entonces interrogantes de si van a poder o no van a poder el presidente quiere que sesiones extraordinarias solo se toque caja de seguro social pero veo en el horizonte la posibilidad que tengan que llamar a sesiones extraordinarias no sé ustedes habría que ver la posibilidad dentro de la Comisión hemos buscado la forma de contribuir bajo la armónica colaboración de crear una metodología de dos mesas de trabajo es decir la Comisión se dividiría en dos eso mañana lunes va a ir a votación si se divide en dos la Comisión en la que los comisionados podamos revisar dos instituciones en simultáneo sin embargo ante la dificultad el presidente o tendría que llamar a sesiones extraordinarias para poder revisar el tema de presupuesto que es un tema importante tomando en cuenta que es su primer presupuesto o tendríamos que ir a votación de una manera apresurada o no se votaría o sea todas las decisiones tienen distintas consecuencias pero lo más importante es ser lo más responsable con el país y hacer las vistas presupuestarias por lo menos de las instituciones más grandes en cuanto a inversión hombre y no es que sea su primer presupuesto la principal herramienta de política pública es un presupuesto ahora usted hablaba de que si se ponían de acuerdo lo hacen antes del 31 de octubre eso de tener dos mesas trabajar en simultáneo de pronto y yo si quiero apelar y creo que nunca ha pasado algo así creo no hay precedente creo que yo conozca no pero yo si apelo a los diputados que están en la comisión por el hecho que eso es como el tema del presupuesto del canal o sea te traen presupuesto indudablemente que si tú no ves ese presupuesto y no lo entrega cómo va a trabajar el canal entonces es una herramienta realmente que no lo vemos como un tema político sino es la herramienta que necesita el Estado si no hay algún tipo de obra que vea un diputado de su circuito o del país indudablemente que va a haber espacio en los traslados y entonces el manejo del presupuesto para incorporar eso en la trayectoria del presupuesto durante el año ahora que usted dice que si no hay pues eso se puede ver en el año que se yo me acuerdo que el ministro cuando le dijimos oye a los diputados le presionaron para que le diera más plata y él dijo que no había presión es que lo que pasa es que en otras asambleas así pasaba y él me insistió en que no pero sin presión y nada le dieron más de 10 millones más inclusive yo hablaba con el ministro es que los diputados son 71 diputados y son de diferentes áreas es difícil que alguien conozca más los proyectos que se necesitan en un circuito que el diputado no no porque usted hablando del presupuesto de la asamblea le dieron 10 millones más raro si no hubo presión de la asamblea claro mira desde esa perspectiva nosotros desde campaña si habíamos apelado a un recorte presupuestario de la propia asamblea cuando vimos el recorte a 88 millones de dólares nosotros le dijimos ministro cuente con nuestro apoyo vamos a la vista presupuestaria vamos a conversar con la presidenta de la asamblea dentro de la comisión de presupuesto para que justifique ante el país sin embargo cuando el ministro se lleva la corrección también hizo una alteración y hay que mencionar desde la asamblea no se le pidió al MEF un ajuste porque nosotros no tuvimos la oportunidad como comisión de ajustar el presupuesto de la asamblea bueno no lo pidieron pero se han beneficiado la asamblea nacional y nadie va a cuestionar desde la asamblea ese beneficio o hay alguien que esté de desacuerdo estamos esperando que vengamos a las vistas presupuestarias lo que pasa es que en las vistas presupuestarias en las vistas presupuestarias tampoco ¿cuál es la mala noticia? mira un presupuesto como yo siempre lo he dicho nosotros no estamos pidiendo más plata lo único que nosotros tenemos que funcionar con un presupuesto pero por eso digo no la pidieron pero la recibieron y nadie ha dicho no la queremos es que no alcanzaba el presupuesto no alcanzaba no alcanzaba el presupuesto eso iba a tener que revaluarse porque ese es el tema que hay o sea nosotros la asamblea como órgano del estado no somos un ministerio nosotros le decimos estos son nuestros gastos y si hay algo que se puede conversar ya sea con el estado o con la controladuría ahora sin ser ministerio y sin haber pedido más le dieron 10 millones más y si tomamos las asambleas anteriores siempre con los traslados de partida terminaban teniendo varios millones más digo no es que quiera ser profeta ni adivinar el futuro pero esta asamblea va a caminar en la misma dirección tiene 10 millones más le dieron sin pedirlo en el camino ustedes cederán más plata ustedes mismos bueno a mí me preocupa también el tema de la asamblea nosotros tenemos dos edificios enfermos tenemos el edificio nuevo que tiene muchas áreas que se están desprendiendo tenemos un hongo en todo el edificio no tenemos control sobre el sistema de aire acondicionado y en el edificio viejo hay mucha personal trabajando sin aire o sea la inversión en el tema de infraestructura dentro de la asamblea es necesaria dentro del edificio viejo donde está el pleno de la asamblea tenemos dos murallas que están a punto de colapsar y creo que algo de eso dijo la presidenta de la asamblea que los 10 millones adicionales podían utilizarse en esa dirección me parece que algo por ahí leí en eso y de eso entra mi preocupación que mencioné hace un momento de no la consulta en la comisión de presupuesto de estos temas traen estos tipos de errores entonces creamos un morbo en la población dice es que los diputados negociaron por más presupuesto en la asamblea es el pensamiento del pueblo pero no es así pero es que más allá del morbo aquí dijimos oiga con usted lo presidente ministro la asamblea va a recibir más bueno el tiempo nos dio la razón recibió más el tema es si me da la razón o nos da la razón en que contrasado de partida ustedes se den más plata pero es que si se nos hubiera consultado y se hubieran tomado la consulta del tema del presupuesto de infraestructura no hubiera hecho dos presupuestos y no hubiéramos creado un morbo innecesario ya nosotros en conjunto de todas las bancadas estuvimos de acuerdo en eliminar la 172 que es un ahorro de 30 millones al gobierno y al país entonces si queremos cada vez más ir siendo más perfeccionistas en el tema del presupuesto eliminando lo que no funciona para estar a la altura de lo que el pueblo pide de nosotros pero eso va por latinamente usted está en la comisión de presupuesto que hará usted si viene en eso traslado para darle más plata que los diputados se den más plata como ha ocurrido en los últimos años bueno vamos a estar en contra todo gasto innecesario así como hemos fiscalizado con cada una de las instituciones de órgano ejecutivo órgano judicial vamos a preguntar si tiene algún tipo de justificación ahora dentro de las vistas presupuestarias nos va a tocar conversar con la presidenta de la asamblea para entender cómo están las finanzas dentro de la asamblea nacional porque lo que entendemos es que la administración pasada llenó la asamblea nacional de muchos funcionarios y estableció algún tipo de protección de carrera legislativa que no permite a la administración actual poder digamos destituir a todas las personas que quiere destituir por lo tanto habría que ver si la presidenta de la asamblea requerirá en algún momento modificar esa norma para trabajarlo con los que necesita la asamblea y no con únicamente la gente que está nombrada bien la discusión hace un momentito sobre el factor tiempo aquí tiene que ver por lo menos con varias áreas preocupantes por ejemplo ustedes tienen que ver que si se presionó para que se cumpliera con la disposición que daba el 7% para el renglón de educación esa novedad en monto a donde va a ser destinada cuál va a ser su justificación y a mí me llama mucho la atención el hecho de que hay renglones que yo no sé si han recibido los fondos que se necesitan para lo que se le está exigiendo me refiero a salud a al área de seguridad las instituciones de seguridad y me refiero obviamente también a los aspectos que tienen que ver con las garantías para que haya un desarrollo social es decir que mires en este caso Ministerio de Desarrollo de la Mujer y este tipo de instituciones puedan desarrollar políticas públicas sostenibles lo que entendemos es que del nuevo presupuesto presentado la actualización del MEF en el caso del MEDUCA no se cumple tampoco con el 7% del PIB que era la recomendación de la comisión de presupuesto que debía ser un estimado de 6 mil millones de dólares para el sector educativo nosotros conversamos con el ministro Chapman y él nos explicaba que resulta que el propio MEDUCA no tiene la capacidad administrativa de ejecutar esos recursos pero nosotros también le decíamos ministro los pocos recursos o los muchos recursos que maneje MEDUCA deben ser bien manejados porque como es posible que para el 2025 la ministra de educación ha tomado la decisión de contratar de manera directa y comprar 241 millones de dólares en laptops pero no hay recursos para construir escuelas por ejemplo en mi circuito Gran Bretaña que es una escuela está siendo alquilada en un mall no hay recursos en el presupuesto 2025 para construir esa escuela hay una escuela licitada por 20 millones de dólares en Pedregal también solo está el letrero desde el 2017 no hay recursos en el 2025 para construir esa escuela es decir no hay recursos para construir nuevas escuelas en el presupuesto 2025 pero si hay recursos para comprar laptops entonces nosotros el reclamo y fue muy legítimo por parte de los comisionados de presupuesto es que hay que priorizar en la inversión en MEDUCA en MINSA en educación o sea los ministros y las instituciones tienen que priorizar los pocos recursos que tengan en lo que de verdad se necesita y no en caprichos como lo hemos considerado nosotros hombre y arroparse hasta donde la manta de alguna manera hay que hacerlo porque si la manta no da para tanto no da y en algún momento tenemos que pisar tierra en este país pero yo quisiera dejarles más que análisis ya de números y cosas como esta una preocupación porque este fin de semana siento que el país le falló a un joven con habilidades especiales él no podía hablar ni oír y perdió la vida la asamblea pasada pasó una ley Amber de alerta lamentablemente en el caso de Juan David que insisto siento que la sociedad le falló a este menor la alerta se elevó siete días después pero a mi lo que me preocupa es que desde que se aprobó esa ley que ha tenido un gran impacto la verdad es esa desde que se aprobó esa ley nosotros tenemos realmente una ley a medias porque la alerta Amber original implica que usted recibe una alerta en su celular aunque su celular no tenga saldo fíjese el detalle usted está en Estados Unidos y acaba de comprar un celular prepago y usted recibe una alerta si un niño se perdió me decía un amigo él acababa de llegar y a todos los que estaban alrededor le sonó el celular o sea está bien que esté por redes sociales está bien que se envíe por whatsapp está bien que aparezca en televisión pero esa ley debe ser perfeccionada y luego de un hecho trágico como el de esta semana creo que no nos podemos hacer de la vista gorda hay que ampliarla y hay que de alguna forma presionar a las instituciones que tienen que ver con esto y si no está claro en la ley dejarlo aún más claro para que cumplan porque siete días después cuando la ley habla de 24 horas estamos hablando de que una vida se perdió tal vez porque nosotros simplemente como sociedad le fallamos usted no creen o no tienen la disposición o no han tomado en cuenta la posibilidad de mejorar esta ley y también como observan este hecho trágico que ocurrió esta semana le debo la oportunidad a los tres bueno yo creo que nosotros no podemos esperar que pasen casos como estos tenemos que ir a la vanguardia solamente tenemos que tomar ejemplos de otros países y tomar la iniciativa nosotros no podemos esperar que siempre pase un problema para tomar la decisión correcta yo creo que tú has explicado muy bien todo lo que abarca esta ley y nosotros en la asamblea estamos a disposición siempre de mejorar las leyes para el beneficio del pueblo hay que tocar a las instituciones necesarias y armar un buen equipo y lograr perfeccionar la ley con el norte de que no vuelva a ocurrir un tema como este yo pienso que el gobierno ha estado dando muestras de que quiere ver cómo ataca el tema de la inseguridad al 100% y se está dando tiempo para ejercer pero yo pienso que en este caso no solo le falló la ciudadanía también los estamentos de seguridad fallaron principalmente porque si tenemos que reevaluar la ley tenemos que ver cómo yo veo que los diputados siempre que sale un caso así todo el mundo corre a ver cómo hace una ley para mejorarlo yo creo que en este caso nos tenemos que poner de acuerdo porque son temas muy sensitivos y muy dolorosos eso es muy triste lo que acaba de pasar y nosotros como asamblea también tenemos que sentirnos responsables por eso porque es un tema de la sociedad panameña que tenemos que ver cómo atacamos y ponernos de acuerdo para ver cómo perfeccionamos la ley que creamos nosotros en el periodo anterior yo creo que eso no hay duda que tenemos que aceptar que es una falla de nosotros como gobierno y también como sociedad ¿se lleva la tarea Betzeray? sí, coincido con los colegas diputados esta asamblea tiene una gran oportunidad de perfeccionar aquellas normas que en el pasado han sido aprobadas y estamos abiertos para que la ciudadanía pueda participar no lo tenemos digamos en estos momentos en propuesta pero yo sí creo que la asamblea debe comenzar a legislar a favor de la ciudadanía en ese aspecto y ojo y ojo lo que usted plantea ve la perspectiva de seguridad no solamente desde el ángulo de las instituciones de seguridad ciudadana me refiero específicamente a la fuerza pública sino desde el ángulo de toda la cadena de seguridad que llega y que cubre también al ministerio público y al órgano judicial porque hay que ver hay que ver lleva una semana el presidente de estar montando la operación Panamá 3.0 y cuando uno ve los noticieros resulta que la mayoría de la gente o buena parte no voy a decir la mayoría pero una buena parte de la gente que está siendo capturada es reincidente tenía prontuario estaba siendo buscada estaba siendo condenada ¿qué hace esa gente en la calle? algunas deberían estar detenidos o sea hay un fallo de la cadena completa y ustedes tienen que legislar sobre eso en sus barrios ¿cómo lo están percibiendo ustedes el impacto de estas medidas que se han tomado Panamá 3.0? bueno en el barrio la inseguridad se mantiene nosotros todos los días recibimos quejas de robos delitos en estos días recibimos un video de un intento de asesinato de balaceras en Tucumén o sea realmente no es un tema de percepción o sea yo lo debo decir no es un tema de percepción y en estos momentos no existe ningún tipo de política pública que se enfrente al tema de la prevención yo no creo que la represión sea la única forma de solucionar el asunto donde está el MIDE donde está la educación como estamos evitando que nuestros jóvenes salgan de la escuela que salgan de las aulas a robar a delinquir porque no tienen que comer por eso le hablaba de presupuesto de esto nosotros debemos comenzar a legislar con políticas públicas y no políticas de gobierno eso es un gran error cada gobierno llega con su librito algunos invierten en granadas algunos en molotov algunos en pistolas pero quien invierte en prevención ningún gobierno invierte en prevención y este es el momento usted que está del otro lado del puente en Capira todavía es una comunidad que es bastante folclórica todos nos conocemos pero si no nos escapamos de la inseguridad nosotros yo creo que hay leyes muy débiles en el mismo caso que explicó sobre el tema Ámbar igual hay leyes donde el delincuente entra en la casa y si se roba menos de mil dólares lo sueltan pero si entra en la casa hay que esperar que haga un daño hay un asesinato para poder tomar decisiones o se agarra una iguana se lo llevan entonces te llevas el hombre entra a tres casas se lleva menos de mil dólares y lo sueltan pero en manos de ustedes está mejorar y perfeccionar esa ley yo creo que la política pública nos tiene que involucrar a todos inclusive las autoridades locales que son los que están al día a día y yo siento que por lo menos la fuerza pública siempre han estado con el tema de que ellos llegan y ven pero no hay un trabajo en conjunto y entonces las demás autoridades nosotros los diputados muchas veces estamos corriendo a llamar al comisionado oye hay un problema en este estado pero tenemos que hacer un plan de tal manera que todos trabajemos en buscar una mejor seguridad para la gente y siempre se dice que la seguridad es asunto de todos si perfeccionamos la ley AMBER realmente lo convertimos en un asunto de todos y trabajamos en algo también importante porque lo que maneja la policía los estamentos de seguridad es lo que nosotros como sociedad le estamos dando a los cuerpos de seguridad y hay que trabajar también allí cierro con el tema procurador ya el tiempo se nos acabó pero quiero porque es la tarea que queda en el tapete Martín Torrijos dijo oye no se hizo consulta eso no estuvo bien ustedes van a llenar ese periodo de consulta existe la posibilidad que digan no sé cómo van a manejar eso en la asamblea y cómo ven los dos candidatos presentados nosotros coincidimos con la sociedad civil con el reclamo que no se hicieron las consultas si bien es cierto en el pasado se había dado el presidente Molino lo hizo de manera directa lo primero es que generó una serie de suspicacias el hecho de que fuese el abogado del presidente Molino en el pasado sin embargo nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con él cumple con el perfil cumple con lo que dice la ley y le hemos dicho que según sus planes y su perspectiva busca profesionalizar el ministerio público y yo creo que es importante darle el voto de confianza para que trabaje y que demuestre que la independencia puede ser pese a que en el pasado ha sido abogado del presidente ahora bien desde la propia asamblea nosotros como bancada hemos reclamado el por qué no se le ha dado trámite a su ratificación dentro de la asamblea porque eso estaba en agenda para hace dos semanas pero no sabemos por qué razón de manera sospechosa se postergó esta ratificación yo hablé inclusive hace un rato con la presidenta de la comisión de credenciales nos dijo que a partir del lunes a las 11 de la mañana mañana lunes de partir de mañana lunes va a estar ese tema y nosotros pensamos que todos los diputados han evaluado porque él se sentó con toda la bancada tanto el procurador de la nación como la de la administración y creemos que no va a haber ningún tipo de problema el perfil y también el interés que él ha demostrado por mejorar el tema de la justicia le ha dado a los diputados un elemento de juicio para darle ese voto de confianza para que haga el trabajo que tiene que hacer a usted le doy 30 segundos para tratarle otro tema como anda usted en las elecciones internas cambio democrático 30 segundos wow nosotros tenemos una preocupación enorme en el tema del partido la desconexión que existe de los partidos políticos con el pueblo el pueblo en el 2000 en estas elecciones de 2024 mandó un mensaje alto y claro que el clientelismo y la construcción nos llevó al atraso en caso puntualmente de Capira si yo soy diputado de Capira 15 años y quiero aspirar a una posición presidencial dirigido a un partido mi carta de presentación es Capira pero Capira hoy en 15 años bajo gestión de la que aspira a presidir el partido no tenemos atención médica 24-7 en ningún área ni en la urbana ni en la rural han muerto los niños en la calle porque no hay ambulancia en Capira no tenemos agua en Capira aunque seamos parte de la cuenca y le aportamos tantos recursos al país no tenemos agua en nuestro distrito la área montañosa Caso Sirigrande que es parte de la cuenca 19 comunidades 11 no tienen luz la lógica me dice que usted no está apoyando a Yanivéle no se puede apoyar la decisión en contra de mi pueblo mi pueblo hoy vive en por esa multidimensional dejemos las cosas hasta ahí nada más por oído por oído gracias por acompañarnos señores en el análisis de la semana política lo que ha pasado y lo que está por venir nosotros hacemos una pausa y en segundos regresamos para tener la visión país de Ana Matilde Gómez y estos 100 primeros días de la era mulino en segundos nada más estamos hablando con Ana Matilde Gómez y haciendo un poquito de historia porque si hacen memoria el presidente Martín Torrijos buenos días bienvenida buenos días gracias no se va detrás del gusto de la conversa pero usted no estaba viendo lo que pasaba fuera de cámara hacíamos memoria de lo que dijo el presidente Martín Torrijos él dijo lo que le había gustado estos 100 primeros días lo que no le había gustado el tema de los procuradores y la no consulta a él no le agradó y presta la casualidad que le digo oye Ana Matilde Gómez va a estar más adelante aquí usted la nombró porque la conocía o usted hizo las consultas y dijo yo la conocía pero no éramos cercanos y era parte de la historia que nos estaba tratando usted de contar cuando abrieron el micrófono es así yo creo que él me pone en su radar no por él creo que ellos si tenían una decisión de escoger una mujer y romper con esa historia o ese paradigma de que no había una mujer yo fui la primera mujer procuradora en 102 años de vida republicana creo que esa decisión él sí la tenía pero ya yo estaba en el spot o en la mira pública porque yo era la vicepresidenta de la PDE en ese momento también venía de ser la directora ejecutiva legal de la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes y desaparecidos y muertos durante el periodo de la dictadura entonces yo creo que eso hizo que alguien le hablara de mí porque ciertamente no tenemos un vínculo social no tenemos vínculo familiar no lo teníamos yo no conocía ni de dónde él vivía ni político ni político porque algo que sí le aclaré mucho a él era que yo no me iba a inscribir en ningún partido ¿y ese lo propuso? no, no, pero sí me dijo que eso no era como perder la virginalia a veces eso me preocupa menos eso no es pero meterme inscribirme a estas alturas de mi vida en un partido no, eso no lo voy a hacer no, entonces él me aclaró que no que le gustaría que trabajara con ellos pero no me dio más detalles ahora, el mecanismo que usó el presidente Molino para elegir a sus candidatos a procuradores ¿qué opinión la gran ventaja que tuvo el periodo del presidente Torrijos fue la apertura de la convocatoria al pacto de estado por la justicia porque en esa apertura se crea la comisión y la comisión se ofrece al país como un mecanismo alterno de autocensura diría yo autocensura de los presidentes porque nadie niega que tienen una facultad constitucional que la ejercen con el gabinete pero al abrir el espacio de una comisión le dan paso a la sociedad civil a través del colegio de abogados a través de la defensoría del pueblo organizaciones de sociedad civil la asamblea etcétera para que participen en esa en esa escogencia y hagan sugerencia así que yo creo que eso fue un paso importante a mí no me tocó pasar por allí y lo lamento porque si ya hubiera estado la comisión la forma en que el señor Martinelli de manera abusiva y abrupta se toma el ministerio público con el control de la corte suprema usted verá que estuvieron presionando presionando y hasta que lograron el quinto voto en la corte suprema en enero con José Abel Almengor es que entonces se da el juicio y la destitución entonces la maniobra política quedó muy evidente y eso yo hubiera contado con mucho más respaldo ciudadano si hubiera pasado por un proceso hombre pero las maniobras las políticas continuaron y por ejemplo ahí está el caso de los Varela Lix que revela tanto de lo que ocurrió durante la administración Varela y que son una vergüenza para todos y que el presidente habló de ese tema en entrevista a Atenógenes Rodríguez esta semana en el cumplimiento de los 100 primeros días de la administración Mulino él dijo que por lo menos los indicios debían servir para algo usted va en esa línea o esto debe quedarse como una anécdota no es que creo que ya está teniendo consecuencias evidentemente algunas de las personas que han sido afectadas de acuerdo a lo que allí se revela tomarán acciones legales y en algunos casos se está viendo la relación de lo que llaman caída de un expediente con manipulación del mismo entonces lo triste de esto es que se puede generalizar y había suficiente mérito para abrir causas no había ninguna necesidad de manipularlas porque el latrocinio había sido tan grande que había el mérito para hacer las causas el hecho de que se de que se deje en evidencia que hubo la posible manipulación de algunos casos va a dar al traste va a golpear aún más la efectividad de la justicia usted le pregunto como abogada y como persona que domina este tema el hecho de que esto haya sido expuesto por un mecanismo ilegal porque la exposición de los valerialis significa que se cometió un delito con los valerialis eso legitima la apertura de causas no, no, no lo legitima si por supuesto estamos hablando de procedimientos y en democracia el proceso lo es todo pero no va va a llenar de incertidumbre y de suspicacia y le va a dar elementos a aquellos que quieren seguir con el discurso de o la narrativa de persecución política y que etcétera etcétera lo que me refiero es que ha sido un daño innecesario porque el mérito para abrir las causas lo había así que esa suspicacia que se genera con la posible manipulación hace un daño a la efectividad de la justicia que es totalmente innecesario esto solo lo puede salvar la corte suprema con lo que se haya tramitado bien tramitado que esté robusto que se logren las condenas necesarias hombre nosotros en su momento al incluso conocer todo esto y de la forma en que explotó y que causó la salida de una procuradora y se formó el rebulo que ya todos conocemos y al saber que de alguna forma tener estas toda esta información ya no servía de prueba uno como mal pensado llegó incluso a la conclusión de oye no serán ellos mismos que hicieron conocer esto para que no hubiera pruebas de lo que ya todo el mundo sabía en fin es el espacio para seguiríamos en el mar de la especulación sí exacto para seguir especulando y mal pensando en el tema justicia que no deberíamos estar allí hay de todo recuerdo una noticia que hace años que me dejó en shock y daba para reírse un individuo había ido a poner una denuncia porque le habían robado una máquina de imprimir dinero bueno por acá más o menos por esa misma lógica va el asunto pero nosotros estamos aquí para analizar los 100 primeros días de la era mulino si usted tuviera que ponerle un ganchito poner una luz de advertencia vamos al semáforo verde advertencia y peligro le dejo los tres escenarios para los distintos temas yo diría que bueno los principales de cada uno que en estos 100 días estamos llenos de tal vez estímulo confianza e incertidumbre creo que hay luces y sombras que es una manera también poética de decirlo no todo es plausible pero tampoco todo es criticable y esto no lo digo tratando de acomodarme con distintas posiciones sino decir que uno con honestidad puede reconocer que por ejemplo la postura del señor presidente en materia de migración irregular es una postura necesaria porque Panamá ha venido siendo a lo largo de los años producto de su posición geopolítica su posición geoestratégica ha sido cómplice en un comportamiento que ya no es solo un tema de drama humano sino que los grandes carteles de la droga que están operando en los dos extremos de esta cintura tan estrecha nos vienen presionando y han utilizado la migración irregular para ellos capitalizar también en una actividad delictiva me quería interrumpir no, no, no pero termina es que este tema le apasiona a mi también pero lo veo científicamente nosotros no solo el tren de Aragua el clan del Golfo arriba México Sinaloa y otros nosotros tenemos mucha presión la persecución el estilo de Bukele que también ha presionado las maras a moverse todo esto nos ha traído a nosotros una presión muy grande en un archipiélago criminal que se está construyendo de cual Panamá es parte importante por las ventajas competitivas y comparativas que Panamá ofrece desde las costas la estrechez del territorio y la logística que Panamá brinda la posibilidad de la movilización de toda esa carga y en este caso lamentablemente se le puede llamar también carga humana tristemente así que yo creo que en eso el presidente tiene una postura interesante al tratar de vincular de una manera importante a otros actores que son los expulsores y los destinatarios nosotros somos el tránsito y muchos casos algunos se están quedando con la presión que eso genera a lo interno a nuestro propio sistema de salud al educativo etcétera luz verde en eso usted quería añadir a este tema usted también es un estudioso científico para pasar a la otra dos luces por favor dos cosas una del hecho de que puede ser que haya indicadores muy positivos para Panamá no debiera alegrarnos eso pero es una especie de reflejo de rebote en una pared a qué me refiero uno el presidente lo mencionó nosotros no hacemos nada con eso pero hay un hecho objetivo en Colombia ha aumentado enormemente la producción de cocaína de droga y ese es un hecho real si la fábrica está produciendo más qué va a ocurrir con los canales de distribución la presión va a ser mayor y dos y Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor del mundo España en Europa y Ecuador entró al mercado también y el otro punto es el hecho de que si creemos que Panamá ha subido es mucho peor lo que le está ocurriendo a Costa Rica Costa Rica ha tenido un disparo enorme en la criminalidad en los casos de droga en los homicidios como nunca había sido Costa Rica había sido una especie de paréntesis en este sentido y está realmente pasándola muy mal eso significa que ha habido un paréntesis también porque ellos tienen un acuerdo importante con su prensa porque ellos saben que viven del turismo así que ahí no no se publica todo lo que ocurre pero en efecto ha habido una incidencia eso significa que a Panamá algo se la están saltando algunos para caer en Costa Rica qué está haciendo que eso qué está ocasionando ese salto bueno puede haber una política de represión importante las incautaciones son a veces ripios porque realmente lo que se incauta es solamente una parte de lo que se logra trasegar sin embargo puede ser que está metiendo presión Panamá con el tema del cierre en la frontera y el reforzamiento no, pero está hablando de por lo menos hace dos años el reforzamiento de la persecución criminal en materia de drogas obviamente tenemos un procurador eminentemente operativo que conoce la importancia de los vínculos internacionales en materia de cooperación para persecución criminal en materia de narcotráfico y se han abierto esos canales se están manejando muy bien eso también puede ser un reflejo de que hay que sortear la ruta ahí está luz verde en este tema vamos a la luz naranja advertencia en estos 100 primeros días sin que eso sea lo único que uno pueda uno pueda ver positivo uno diría que yo pensaría que un tema que nos tienen algo de incertidumbre es el tema de la caja seguro social ¿por qué le pongo luz amarilla? porque si bien veo positivo que sea la decisión del señor presidente resolver el problema me parece que el abordaje no es del todo el adecuado y lo digo así porque él se ha definido reiteradas veces como un gobierno de corte empresarial lo empresarial sin que eso signifique que atacamos lo empresarial el sector privado es el motor del desarrollo perfecto pero eso implica que su misión está puesta en la rentabilidad financiera a diferencia de un gobierno el gobierno el gobierno trabaja para el bienestar de la población no para irse hacia ninguno de los dos sectores él debe ser un equilibrio y nosotros de los 11 sectores sentados en esas mesas que él ha convocado hay 9 pidiendo la solidaridad entonces yo veo veo aquí ya que estamos llegando a la parte más estrecha del embudo donde esto se pudiera trancar y veo con luz amarilla me preocupa un poco ese talante porque este no es un tema para imposiciones este es un tema de consensos donde realmente debemos tener una definición de cuáles son los principios que nos rigen como el país al que queremos llegar a ser qué somos y hacia dónde vamos y duele un poco que la insistencia en la individualización sea también un fenómeno filosófico que nos esté abordando de abandonar otras generaciones y decir cada quien que se salve como pudo y sabemos que eso está bien en una sociedad donde todos partimos de una misma gatera o todos salimos de igual sitio pero cuando hay mucha desigualdad cuando hay una profunda desigualdad como lo hay en la sociedad panameña no se puede dejar a cada quien a su destino porque no todos partimos de iguales condiciones a esa luz amarilla añadirle algo adicional y es que la primera marcha que ha tenido esta administración guarda relación con ese tema esta marcha implica después de los 100 días se acabó la luna de miel o cómo lo ve usted bueno esto lo pasaría entonces a un poquito de la luz roja y es ese talante esa deriva autoritaria que uno observa en el señor presidente en muchas posturas por ejemplo para hablar de un caso que ha concitado muchas opiniones en los últimos días el tema de la educación y yo diría que cuando en un gabinete que usted es el gestor del trabajo de otros 20 miembros o 14 miembros usted no puede hacer endosos absolutos ni permanentes usted tiene que ir premiando los resultados para poder que ese equipo de trabajo te funcione porque yo me preguntaría ¿no es la educación lo suficientemente importante como para dejarlo en una sola cabeza? por supuesto vamos a contestar que sí entonces yo diría ¿qué pasó con el diálogo por la educación? desde el 2016 en Panamá se viene convocando el gran diálogo por la educación llegamos el 2018 a la ley del COPEM el Consejo Permanente Multisectorial tenemos un consejo que tiene distintos sectores CONEP todo el sector privado la Confederación de Padres de Familia y los Educadores que son un ente consultivo entre otras facultades un ente consultivo en el tema de educación a las autoridades ¿por qué no preguntarle si nos salimos o no de la puerta de PISA? por ejemplo entonces que un presidente permítame para no tener que acelerar sí, sí, tranquila que el presidente endose y diga todo lo que diga está bien puede traer un riesgo en la gestión y yo pensaría que hay que tener más apertura hay que tener un talante o sea hay que bajar el nivel del discurso eso de querer ser coloquial versus pasarte en las expresiones que pueden herir susceptibilidades debe ser un poquito más cuidadoso porque él no está ya no está en campaña yo quiero profundizar en eso del talante autoritario pero me quedo con una frase de este tema que usted tocó educación si la ministra de educación dice que la prueba es mala y hoy comenzamos hablando de ese tema en debate abierto es mala a eso se refiere usted me refiero a que no puede haber un criterio único en materia de educación el tema es tan importante para el país que bien amerita convocar concitar otras mentes para tomar decisiones que repercuten sobre muchos ahora la ministra ha dicho denme autonomía la autonomía la autonomía la tiene y yo no niego que pueda tener las calificaciones que sea que el presidente le quiera endosar el problema es que cuando una decisión repercute sobre tantas personas no debiera dejarse a uno solo mire sin controles hasta el más honesto peca eso es un principio en administración entonces tener un poquito no dar esa le doy la cuerda que sea sino decir ahí está el copeme por qué no consultamos con ese consejo cuál es su opinión respecto a que nos salgamos detractores todas las herramientas o instrumentos de medición en el mundo tienen detractores y tienen afectos por ejemplo en la universidad de Cambridge hay un catedrático que critica las PISA porque dice que algunos países escogen a quienes mandan qué escuelas seleccionan y mandan por ejemplo que Brasil manda a las mejores escuelas y no a las públicas o oficiales y por eso salen bien en el ranking por ejemplo aunque no son los que están arriba entonces esos sesgos siempre va a haber pero uno puede rebatir los sesgos pero no necesariamente dejar el instrumento como tal cuando el país necesita saber el rumbo que va a tomar en materia de educación interpreto que usted lo de talante autoritario no lo dice solamente por el tema de educación claro la deriva autoritaria del presidente es evidente cuando él te dice cosas como si tengo que ser un dictador lo seré esto lo digo yo porque lo digo o sea esas expresiones están bien digo también lo que pasa es que la culpa es de Nito Cortizo venimos de un presidente totalmente ausente que le ha permitido el espacio a que cualquiera que llegara con solamente que pegara tres gritos digo no los gritos porque él se la pasaba sí que la leche condensada y que no sé qué pero no hizo nada entonces tenemos uno que está haciendo cosas y obviamente la gente quería que se hagan cosas así que mínimamente algunos aplaudirán pero esto puede ser lágrimas posteriores o sea no podemos aplaudir la deriva autoritaria que puede tomar un presidente en materia de toma de decisiones porque nosotros somos una democracia y si la queremos fortalecer y consolidar nosotros tenemos que abrir los espacios de participación ciudadana que no diluyen las facultades constitucionales nadie le está quitando su facultad cuando le preguntan al presidente cosas que tienen que ver con aspectos regidos por normas él siempre suele contestar eso es asunto de la ley yo no me puedo meter en eso yo soy un hombre de ley yo respeto lo que diga la disposición legal o sea él siempre se remite a una posición de respetar la ley pero eso no puede ser un machín que lectura podemos hacer de eso que eso no puede ser un machín eso tiene que ser un hecho es decir si usted es un hombre de derecho tiene que funcionar como tal y respetar el sistema de derecho eso implica que también tu discurso tiene que ir de acuerdo con no no lesionar el estado de derecho lo cual significa no brincarte ni personas ni procesos entonces evidentemente o espacios y procesos o sea que tú respetes algunas instancias como por ejemplo cuando ocurrió que él dijo yo mandé a detener esa licitación por ejemplo esa compra tú tienes un ministro que es el presidente de la junta directiva o que preside la junta directiva o que está en la junta directiva habla a través de tu ministro déjale eso al ministro porque parece que estás respetando las jerarquías el diseño de la estructura del poder la autonomía de las personas que te acompañan y eso evita esa deriva autoritaria que cada vez le va generando más presión a él mismo a él mismo porque obviamente todo lo que salga mal se le endilgará directamente a él hombre se nos acabó el tiempo pero como usted tocó la administración cortizo me acordé que esta semana creo que viernes podría estar cubriéndose bajo el paraguas del parlacén y el presidente habló del parlacén en su última intervención el presidente Mulino su criterio sobre este tema si mire es muy lamentable parlacén no nos ha servido a final de cuentas y yo creo en los sistemas de integración pero el sistema centroamericano tiene SICA y hay otros SIEC que es sistema de integración centroamericana parlacén no ha servido para absolutamente nada los debates políticos que debieron darse de cara a todo lo que había en la región en un periodo determinado de conflagración y conflictos armados etcétera etcétera se podría estar debatiendo inmigración agua cambio climático o calentamiento global son temas que se podrían estar debatiendo en parlacén para políticas generales de la región no se está haciendo no sirve para nada se refugian ahí los presidentes una partida de cobardes primero lo atacan lo atacan y después todos corren para allá usted vio cómo fue Martinelli lo hizo exactamente igual dijo que era una cueva de ladrones y él fue el primerito en salir corriendo la noche que creyó que ya le venía la justicia encima entonces ¿qué es lo que yo propongo? empecemos con los pasos que de acuerdo el tratado constitutivo no tiene mecanismos de salida en sí mismo pero el derecho internacional tiene mecanismos para protestar los tratados para renunciar a ello entonces empecemos que el presidente Molino si de verdad tiene el interés no nos diga que las elecciones del 2029 y la reforma electoral porque eso sí que es una falacia eso es una quimera los partidos no se van a autorregular sin embargo también se podría ensayar una demanda de inconstitucionalidad porque Panamá con lo que sí no cumple es que el estatuto dice que se escogen de manera igual que se escogen los diputados nacionales y nosotros no votamos de manera directa déjelo hasta allí por fin porque esto lo hemos dicho año tras año que hemos violado ese tratado a diestra y siniestra porque los diputados del Parlacén usted es el que lo tiene que elegir y es de manera directa como se elige a los diputados nacionales así lo establece el tratado y nosotros bueno nosotros no la élite política se ha pasado esa orden por Dios sabe dónde al final nunca la han cumplido y no se van a poner de acuerdo para hacer otra cosa en eso hay que ser francos y el espacio que se den unos lo ocupan otros porque otro camino Panamá no postuló pero le metieron el diente a los otros gracias por habernos acompañado tenemos que hablar de caja de seguro social vienen fechas aún más críticas respecto a decisiones en este tema tenemos dos sectores para analizarlo en segundos nada más aquí en debate abierto hablemos del tema caja de seguro social para cerrar esta semana este es un tema continuo estamos ahí ilustrando sobre el particular hoy tenemos digamos personas que han estado en las dos mesas porque usted ha estado en la mesa de salud en Mapinzón y don Jorge Nicolo que es consultor ha estado pendiente de la mesa de IBM de IBM ¿verdad? pero quisiera comenzar con usted porque el presidente en su última conferencia habló sobre el tema de los medicamentos que puede uno traer del exterior ¿no? sí este tema es tan delicado ya habíamos hablado tantas veces de esto pero su criterio bueno Hugo ahí pasó para mí una confusión la ley 419 incluso se introdujo un articulado que permite porque había un vacío sobre eso recuerdas que en la boleta que cuando llegas a Panamá te dice abajo que declaras si traes medicamentos eso generaba una dualidad de criterios los de aduana podían o no podían hacerte molestar con el tema entonces lo que se hizo fue que en la ley 419 se establece que puedes traer medicamentos para uso personal hasta seis meses de tratamiento eso lo dice eso lo dice la ley 4 clarito la 419 y eso es una ventaja para nosotros los pacientes porque me incluyo yo soy una que cada vez que viajo por supuesto que traigo los medicamentos de mi esposo que es el que tiene que comprar afuera mucho más barato ahora el tema es que usted viaja su esposo viaja pero la inmensa mayoría de los panameños no viaja es lo que allá voy porque tenemos esa necesidad porque no tenemos el medicamento en nuestro sistema si nosotros tuviéramos el medicamento en el sistema a tiempo de forma oportuna de ninguna manera se necesita estar trayendo nada de afuera y cuando alguien va a viajar y le dice se entera a los familiares o conocieron que vas para Colombia o vas a Turquía por favor tráeme o vas para no sé dónde por favor tráeme y ya nos traes personal tienes que traerle a la gente que está a tu alrededor ¿por qué? porque todos somos víctimas de este mercado en el que los castigados somos los consumidores y esa excusa de que somos un país pequeño disculpe y con esto cierro el tema y que como es un mercadito pequeño mentira es una inmensa mentira Uruguay tiene las mismas características que nosotros y allá usted consigue los medicamentos son un regalo al lado de los precios en que nos los venden en Panamá en algún momento alguien tiene que ponerle orden a este mercado pero dejemos el tema hasta ahí y miremos al futuro porque algunas de esas decisiones pueden salir de lo que se está discutiendo en la mesa de atención de salud bueno no no hemos tocado el mercado privado para nada nos hemos suscrito a lo que es el servicio de salud de las instituciones públicas de salud mira si me dices que resuma te puedo decir que hay un punto en concordancia de todos los participantes y es que estamos mal y es que aquí si me me dijo fuera de abajo que forma más sencilla práctica y clara decirlo bueno es la realidad que te puedo decir entonces donde hay una cierta división en que la mayoría está de acuerdo en la integración del sistema en que todo el que vive en la República de Panamá tenga acceso a la salud de forma oportuna como le llamamos si le llamamos integración si le llamamos fusión si le llamamos unificación la palabra está en discusión porque ahí si hay divisiones y solamente he detectado dos sectores que si se oponen totalmente a este tema la mayoría está de acuerdo en que Panamá ya debe caminar hacia un único sistema sanitario eso es gratificante porque significa que estamos evolucionando en este tema que viene en discusión hace años ¿Cuáles son los dos únicos sectores? AMUAX que representa a los médicos de la caja de seguro social y me parece de acuerdo a la presentación de la Asociación Nacional de Enfermeras que tampoco está de acuerdo las enfermeras ok este es un tema como para seguir en desacuerdo ¿Cómo lo ves Jorge Nicoló? A ver yo pienso que la unificación puede ser positiva porque te elimina redundancias vamos a hablar primero del campo de administración se pueden colocar recursos enfocarse en áreas que realmente necesitan tanto geográficas como temas de salud específicos entonces si yo me pongo a ver Costa Rica tiene un sistema único de salud no será perfecto pero sí mucho mejor que el nuestro si usted va a España o va a otros países también es un solo sistema de salud cómo se financia esa es la otra cosa ese es otro tema ese es otro tema ese es otro tema pero obviamente desde el punto de vista pragmático financiero como quieran llamarlo las redundancias cuestan demasiado y entra la parte cultural de cada uno a mí lo que me preocupa de verdad es que nosotros vivimos un cuadro que creo que lo dice muy claramente el caso de una madre que fue de hospital en hospital tocó caja tocó hospitales públicos creo que tocó no menos de ocho puertas para al final ver morir a su hijo entre los brazos y cuando se dan estas discusiones vemos que espérate yo no estoy de acuerdo pero es porque es mi gremio mi gremio realmente en salud lo importante es el gremio o es el paciente ese haya querido quien es el importante aquí el paciente nosotros estamos planteando siempre esa disyuntiva que no estamos viendo que el centro somos nosotros los pacientes y hasta me catalogaron de que yo era que yo me quería apropiar de la única doliente de Panamá no que yo esté representando esa voz que ustedes no ven porque si tú te fijas quien tiene la cara pública no es el paciente el paciente hasta elude los micrófonos porque se siente que si dice lo que le está pasando va a recibir el castigo de una peor atención entonces fíjate los periodistas para conseguir a alguien que salga de una institución y que diga que le fue mal que no sé qué a veces la gente se tapa es de un lude pero es por eso pero si nosotros hiciéramos una encuesta anónima yo te puedo asegurar que afloraría mucha cosa en detrimento de nuestro sistema público esta semana entonces en el tema IBM para dar el giro mañana mañana lunes se van a sumar algunos aspectos que algunos grupos consideraban cruciales y que no habían podido sumar al informe que se le entregará al presidente de la república para entonces que el presidente nos haga la propuesta ya esta semana hubo una movilización protesta porque no se toquen las medidas paramétricas hablemos de ese aspecto las paramétricas serán o no serán tocadas el presidente dijo de repente vamos a tomar lo mejor de los dos mundos ¿qué sería lo mejor de los dos mundos? bueno depende de lo que él piense pero definitivamente hay una realidad cuando hablamos de reformas sin tal cosa o si hablamos hagamos estos cambios lo que hay que analizar son las consecuencias o sea hay que ver muy claramente que hay ojalá tuviera como en la suya que hay una unidad de criterio acá en la mesa realmente hay dos polos dos extremos uno dicen que es la posición de los sindicatos y de los gremios dicen uno de los sistemas y cero medidas paramétricas ok eso dura hasta el 2038 y por lo tanto no da tiempo etc etc el otro sector dice bueno vayamos a las cuentas individuales y de esta forma hay que ver las consecuencias en el primero en el primero las consecuencias son de déficits increíbles cuando digo increíbles tomo la cifra de la OIT y esto se lo voy a pasar a ustedes en donde por ejemplo en el escenario en el escenario que une los sistemas básicamente hasta el 2095 por todo se habla hasta el 2095 los déficits suman 386 mil millones 386 mil millones ahora esto es una cifra que no es 386 mil millones esto no lo entiende o sea esto es una cifra que ni yo la entiendo pero bueno el asunto el asunto básico o de fondo de esto es como lo vas a financiar en la mesa se han presentado diferentes propuestas para financiar esto discúlpeme para no irnos tan lejos y una cifra no tan wow estratosférica que no me la imagino vámonos al 2040 9 mil 266 mil millones sería el déficit esa es la advertencia así es 9 mil 266 así es pero por otro lado en la mesa los gremios y los sindicatos han hecho propuestas hay uno que dice bueno el 2% del PIB más lo del canal más otras cosas y eso suma 2 mil 600 millones por año hay otro que dice hagamos tales y tales cuales cosas y eso suma 3 mil 600 millones hay otro que dice el 3 y medio por ciento del PIB hay otro que dice inclusive quitémosle el 75% a los otros programas de la caja de seguro social incluyendo incluyendo el de salud nosotros nos pusimos de una vez entonces eso definitivamente con mucho gusto le daría una pero no se preocupe básicamente y muchas de ellas son cambios políticas económicas son cambios políticas de país que hay que implementar lo cual hace difícil considerarla dentro de una proyección realística pero con esa cifra que usted ve allí lo más que uno de los gremios sacó era que podía acumular 172 mil millones bueno gran parte de eso no es viable eso se lo digo yo no es viable ¿cómo lo financia? bueno el pueblo o sea ¿quién más va a pagar si somos nosotros? o sea cuando eso ocurre pero veamos los otros países Uruguay pues si vemos Europa pasa lo mismo entonces señores hay que tener mucho cuidado porque esta decisión es la más importante del país de aquí al futuro hombre Uruguay ya que usted habló de Uruguay en Uruguay se aumentó el impuesto que para nosotros ITVMS hasta el 21% de una manera bien particular bien complicado decirlo pero digamos que no no todos los bienes y servicios tienen ese porcentaje pero lo que sí es cierto es que el tramo que se aumentó se destina a las pensiones el único que he escuchado en esa línea acá en Panamá es al señor Camacho al señor Luis Eduardo dijo hey aumentemos el ITVMS porque necesitamos nuevos dinero por lo que hace falta no es usar el que tenemos que ya tiene un uso sino tener nuevos fondos sería viable usted si lo aumentan el 7% al 10% usted estaría de acuerdo bueno quiero decirte que nosotros lo propusimos cuando fue la comisión de alto nivel en el gobierno del presidente Varela nosotros propusimos que se subiera el ITVM para atender la salud me cayeron en pandilla obviamente pero yo si pienso que no va a haber otra opción nosotros tenemos el ITVM más bajo pero también la población tiene que ser consciente que nos tenemos que a veces convertir en fiscalizadores no cómplices porque cuando tú dices me va a cobrar el ITVM para ahorrármelo yo estoy cómplice de esto de la evasión entonces hay que pedir factura yo hace muchos años tengo mi cultura de pedir factura a donde vaya hasta el salón de belleza donde voy pido mi factura es la única manera de que podamos recaudar lo que falta el tiempo nos está pasando factura ¿es un aumento del ITVMS viable porque lo que se dice son nuevos ingresos o cogemos de donde hay? ok todo va a depender de la reforma que se quiera ahora si la reforma es unir los sistemas hay que decirle al pueblo esto te va a costar esto, esto, esto y esto pero también los beneficios de la nada de la nada no sale pero usted tiene razón los beneficios la gente diga oye me estoy beneficiando con esto mejor servicio de salud tengo pensiones más aseguradas eso cuesta un ojo y la mitad del ojo de la cara entonces depende de como usted lo estructura pero inclusive inclusive en la OIT en la parte de un escenario que es de unión de esto dice hay que considerar las medidas paramétricas o sea recomienda pero muy suavemente básicamente lo de las medidas paramétricas y creo y creo que esta es una forma que la hemos visto en otros países importante pero el peligro es el siguiente y se lo voy a leer para cerrar para cerrar el Banco Central Europeo y me permite pasarle esto a usted el Banco Central Europeo hizo un estudio de las reversiones ¿qué significa las reversiones? lo que estamos con el sistema mixto cerramos todo el sistema mixto y nos vamos a la cuenta de ahorro individual en la sección que quiere de conclusiones dice lo siguiente observaciones finales en la última página lo voy a traducir dice nuestro análisis sugiere que revertir las reformas de las pensiones es potencialmente muy costoso de hecho revertir las reformas no solo resultaría en un aumento del gasto agregado a pensiones y de la relación deuda pública PIP sino que en la mayoría de los casos también empeoraría el impacto adverso del envejecimiento sobre la actividad económica si los elementos de reformas revertidos fueran compensados con otros instrumentos de política una parte desproporcionada grande de la carga de este ajuste recaería sobre una generación los jóvenes estaríamos matando el futuro de los jóvenes por eso es que cuando se habla de unir los dos sistemas aquí hemos conversado ¿con quiénes Don Danilo? ¿con los jóvenes? porque es la plata que ellos ahorraron pero en fin gracias por acompañarnos esta mañana este tema pues ya usted sabe esta semana es crucial el presidente dentro de poco nos presentará lo que sería la propuesta del gobierno y es tan complicado que le decíamos a Don Martín usted no dice desde el Ejo Ajo de la que me salvé pero no al final es un tema que tenemos que enfrentar como país y no hay una salida fácil no hay una salida que resulte esta es la salida dorada donde nadie va a resultar afectado todos tenemos que hacer muchos dicen sacrificio yo digo aporte un poco en positivo todos tenemos que aportar para llevar este peso ¿cómo aportar? ahí está el detalle diría aquel filósofo que usted mira tanto Cantinflas gracias Don Danilo por habernos acompañado en el programa de hoy a todos nuestros invitados a la próxima semana primero Dios así será hoy hay hoy nos hacemos el esfuerzo nos regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas a las 3 en ECO el programa completo bendiciones ¡Gracias por ver el video!